Y mi pregunta para usted, doctor Ricardo Cortés. En la gráfica que nos enseñan, donde viene la lista de los medicamentos, me hizo pensar qué pasa con estos consultorios adyacentes a las farmacias. No sé si mi lógica me habla de que no tienen ellos ninguna injerencia con el gobierno federal, pero también se sabe, yo alguna vez entrevisté a alguien por ahí de un consultorio y le preguntaba si tenían hallazgos de pacientes COVID y me decía, te puedo dar cifras muy importantes de una semana. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes a través del gobierno federal y de todo lo que usted hace dentro del área de promoción de la salud, ¿habría viabilidad de que promovieran algo, particularmente a los médicos, no necesariamente a los de los consultorios adyacentes a las farmacias, pero sí a lo mejor a los que no tengan una experiencia para determinar y que no se esté recomendando la utilización de estos medicamentos, que si bien no ayudan al COVID, también contribuyen a que los que sí requieren de estos tratamientos hoy en día es difícil para ellos encontrarlos? Gracias. Muchas gracias. Liliana, en realidad lo que ahorita hacemos es un llamado general a todas las y los profesionales de la salud, profesionales de la medicina, a no utilizar este tipo de medicamentos ante un cuadro sospechoso de coronavirus. Particularmente para llegar todavía a más de estas personas profesionales de la medicina, lo que estaremos trabajando es a través de la Anafarmex, que ya lo hemos hecho desde el principio de la epidemia para mostrar la mejor información sobre sana distancia, sobre lavado de manos. Ahora también utilizar a esta Asociación Nacional de Farmacias en México para que les llegue la mejor información a todos los consultores adyacentes a farmacias y a través de colegios y academias médicas también estar empujando para que las y los profesionales de la medicina utilicen mejor los medicamentos. Los antibióticos utilizados sin una indicación específica provocan daños más graves de los beneficios que se pueden obtener, como la resistencia antimicrobiana, que dicho sea de paso es uno de los diez principales problemas de salud pública que puso la Organización Mundial de la Salud, si no me equivoco. Entonces, lo que vamos a hacer es eso, la principal arma de la promoción de la salud es la mejor información en el mejor momento a la persona precisa.